una plaguita primera partidita una plaguita no es el resto el resto de potencias no son iguales entonces debe de mobile pues tiene una pinta que flipas pero porque trabajan mucho de lo que llevo por cierto tan alto feo o sea vale no tengo intervención corrupta pero bueno tampoco pasa nada es una plaga y con lo que llevo de perks no debería de arriba verdad sí vamos a tirarnos por aquí bueno la tenemos infectada al menos uno de tan atofobia pronto eso es bueno que bien lo ha hecho bueno mago bueno mago buen dead heart esto va a ser problemático para iniciar tenía que haberla pillado mucho más rápido tío y se me está haciendo lento esto vale vamos a por la china porque obviamente sabe jugar esta no es tonta hizo la del principio ahí para liarla un poco vale aquí no escuché pero vamos me va a caer eso es un motor mínimo me cae vale se me va se me va tenemos pozo allí tenemos motor de arriba este pozo hay que cogerlo porque porque en esta área ya no me interesa tanto vale ves ya tienen esos motores reparados dos personas uno ya viene al rescate por lo tanto va a ser intercambio no va a poder salir contra el poder es lo que hay muy bueno ese primer vómito que no ha dado a nadie tío no entiendo por qué el primer vómito no dio a nadie tío vaya bubazo tío van a tener todo dead heart o cómo va la vaina este es el la fuerza no de de la plaga tío en cuanto tienes el vómito eres una metralleta de ostias y ponga quien se ponga por delante tiene problemas obviamente vale vamos a pegar m1 por si acaso tiene la de lanzar el palet así no me la como micaela pues estará por ahí en algún lado un poco cagadilla tiene sentido en parte vale esta ya está aquí padeciendo vamos a vomitar al otro para que esté infectado por si acaso la otra está acá vamos a patear el motor para reventarlo y esta de momento pues se va a quedar acá no el otro está ya a la espera micaela no tengo ni papa donde está pero vamos va a ir un poquito serio decimos que sí hasta luego he visto algo allá atrás edon no tío va mal el servidor que te cagas no como es posible que la haya vomitado entera tío y no le ha dado casi el vomito vale perfecto va un poquito mal el servidor va como lagueado eh sí 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 como si hubiese una línea invisible no que no dejase pasar el vómito tío que no se me muera que no se me muera que no se me muera no te atrapé de putos locos venite para acá a ploder te va a un puto ancho dos minutos ennubeada para que luego te cuelgas de peca de hostias eh impecable untouchable amazing deseadme suerte panda de cabrón bueno vale 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 un michael mayers un michael mayers el p***o pantano de los p***os tío el pantano del infinito a ver si le puedo meter el palo por el p***o con Quentin tío me encantaría eh de verdad Quentin es un personaje que me encanta reventarlo a p***o no sé por qué como la costumbre tío por qué siempre que me sale un mapa de m***a de estos tengo que jugar con con pajas o cosas así tío que no veo un p***o luego en ellas ¿sabes? hasta el punto se han puesto vale lo ha puesto aquí a la izquierda o sea que no es problema ¿qué quieres? vamos a quitar el boom totem don't worry be happy vale el otro está reparando allá y aquí están estos dos agachados vale este ya hay que ventilar una hostia si puede ser vale aquí está Da Wong ah no es el otro Quentin vale estamos perdiendo tiempo pero estamos aprovechando ayer jugué una partida con Dwight navideño y cuando me toca chasear a mi salto una ventana y se cierra el juego Nice perfecto atentos eh a la jugada que lo disfrutes Quentin que te lo pases de p***a madre en el otro mundo ala buen bodybloke hermano bien jugo ahora vamos a por este venga bien jugao no no ay dios el otro no da no se Esteban tío yo no se cual es el malo tenemos que mirarlo eso eh hay que estudiarlo ay dios un tal que no había sextal que era ya pero bueno no pasa nada al final la partida ya esta hecha tío cinco motores Michael Myers Quieras que no Los tengo jodidos Vale, uno izquierda y otro aquí Sí, 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 que sí Todavía puedo subir incluso una vez más Yo creo, ¿eh? Se tiene Dead Hard Ahora soy yo el que te dice que sí Ahora soy yo el que te dice que sí, campeón Vale, el otro ya se ha suicidado Nada, es loco, gente Los Quentin, claro, han dicho Has matado a mi Quentin, tío No, ya no quiero seguir jugando, lo siento Toma, cerdo ¿Cómo que no vas a jugar, eh, guarro? Ya sabía yo que estaba viendo un brazo, tío ¿Qué te piensas? ¿Que no se te vea, tío? A ver, si tuviese los brazos Del mismo color que el traje, a lo mejor, ¿no? Pero Teniendo ese blanco nuclear, hija Eso que le va Va a landlanding, ¿no? Toma, para que respetes, niña Pues te pongo el p*** de orimea ahora Hostia, chuparla Ya no hay música de terror Oye, pues la verdad es que está Está a tope, ¿eh? El Quentin, tú No ha llegado ni a mil p*** Creo que es la primera vez en mi vida Que hay un pavo que no ha hecho ni mil puntos, tío ¿What? A ver, el siguiente asesino Va a ser Una cerdita, bien Bien, joder, bien Yo te aplaudo, coño Espérame ahí Los killers que me gustan, joder Muy guapo el golfe con insidia, la verdad Oye, los acechos letales, ¿verdad? Me lo has dicho y se me ha olvidado Soy medio g***o Bueno, no, medio no Entero, pero Intento que no se me note O sea, me he puesto Unos addons De mapa cerrado Para jugar en un mapa abierto ¿Seré yo el p***o mejor jugador del planeta? Vale, ya he visto marcas por allí Al fondo, a la izquierda ¿Cómo? Me tienes que estar vacilando, hermano Me tienes que estar vacilando, cabrón Mis amores Esta es la ruleta número 3 ¿Vale? Que se me olvidó cambiarlo Lo siento Os quiero Os hablo desde el futuro Venga, coño Pero si la he agarrado del p***o pescuezo La hija de p***a esa Hay que partir la m***a esta Están los 4 allí, tío Pero entonces ¿Para qué m***a me pongo yo Intervención corrupta? Si me va a poner a los 4 surbies Donde está el motor abierto, ¿sabes? No tiene sentido, macho Pero ninguno, ¿eh? Que vaya c***a m***a Ya te digo Intervención corrupta Es que no la... No la veo como una perra tan fuerte, tío Por eso mismo, porque Te vende muchísimo Esta tienda de jals Vamos, ¿no? ¿Por qué c***o se ha metido a los 4 en el mismo lado? ¿No tienen algo esto? No No lo entiendo, tío Es c***a Me ha hecho el juego, ¿eh? Vale, he visto uno por aquí Igualmente ahora me agacharé Ya que como están intentando reparar el del medio Me interesa Vale, la morena De mi copla Vamos a pegarle a este también Para que se espante Metemos erupción Que no falte Recatan a mi china favorita No veo ni un pijo Vale Buena Vale, van a tener que tropear paleta a muerte ahora Ahí está Bueno Lo ha quedado conmigo, Rebeca, hija Voy a tirar el dejar Corre Ala, Leon Pobrecito Se lo está pasando, Pipa Vale Podemos hacer counter, ¿eh? Podemos jugar Nosotros somos juguetones ¿A qué hemos venido aquí a jugar, no? Pues ya está Vamos a intentarlo Seguramente estén reparando otro motor o alguien Aunque No creo que lo tengan muy avanzado En realidad Supongo que será este de acá, ¿verdad? Sí Ahí está Mi compadre Y mi compadra Vale, aquí tenemos el palet Estos se están curando todo el tiempo, tío Vaya botiquines llevan, cabrón Llevan unos botiquines que dan envidia, coño Vamos a intentar quitar algún palet Si puede ser, eso es Porque va siendo hora, ¿eh? Que el mapa lo tienen todavía entero, cabrón Cuando se pongan a tropear palet voy a flipar A ver, estos se están curando aquí bajo el gancho Obvio Perfecto Bien jugado por nuestra parte El otro que quiere hacer es vacilón, este Vale, perfecto No te preocupes Vale, esta ya se rinde Joder, pues sí que lo hemos tenido fácil A lo mejor es de ese, ¿no? No, o sí, no sé Y mira que mapa prosurbi este Contra cerda, vamos Me pueden re***ar la cabeza Lo que pasa es que, claro Se han tragado dos erupciones, tal Y han dicho, no, no Coño, que están ahí Estoy flipado Facilito Vale, vamos a buscar a mi china perdida La otra que siga por ahí Al otro lo tenemos en el motor Esta va a ir por la izquierda, ¿verdad? Eso es Uy, el Leon Quédate por aquí Te voy a pegar unos mantaos, este c***o Perfecto Ventajas de los addons que llevo Vale Colgamos a... Uy, basemento Mira, no quería jugar tú por aquí Te vas a entretener un rato No me he fijado La verdad que es algo que no he visto En el rework de este mapa Pero los totentíos arriba No deberían de salir ninguno Aquí Chuparra, guarra Tengo pegado tal hostia Tú que has flipado, hermano Este Toma, este ya se ha metido hasta el botiquín Para el pecho, ¿no? No tenía jeringa, entonces Facilito Esto es precioso Claro, tírame del cable Tírame, tírame del cable Corre En un ojo Pa' que respetes De locos A tomar por c***o Hola Bueno, no serás tú la máxima lopeadora del juego, ¿no? No serás tú La bestia La infame La máquina Máquima Cuidado que va mirando para atrás Y metiéndose por los agujeros, ¿eh? Esto también lo hago yo No la puedo ver Tiene la perca anti-visión, ¿no está, o qué? Sí Tiene la perca de Jeff Pues que esta hueá Joder, rebeca no se la ha escuchado una mierda, tío He intentado buscar por el audio y no la encontraba Bien hecha la estructura esta Rebeca, tío, te juro que me hago main de ese p***o personaje, colega No se la escucha un c***o Ojalá pegarle la hostia, tío Y que se cayesen de la trampilla pa'l lado, ¿eh? Qué pena Verdedores, hijos de la madre que os parió Tenéis que tirar del cable Porque no tenéis suficientes huevos Chupar la p***o ¿Veis cómo el Leon se metió el bodygame pa'l pecho? A ver Que le doy al... Que le doy al... ¡Me cago en tu p***o! Leo, pórtate bien, ¿eh? A ver si te voy a tener que pegar un par de... De abrazos fuertes Madre mía, tú El... El voloncio ¡Tabales, que voy! ¡Que soy el Billy! ¡Que soy el Billy! Mira, la kit... La kit competitiva, tú Lleva skin, ¿eh? De competitiva ¿Cómo no le he pegado eso, tú? ¿Cómo no he pegado eso, cabrón? ¡Toma! ¡Para chupar la guardia! Ya cómo jugamos con la sierra, ¿eh? Bueno, de locos Tengo que enseñar un par de ideas de esto Oye, por cierto Bambusel Para los padres, ¿no? Buena intervención corrupta, también Aunque me he pegado, tío ¡Ja, ja, ja! ¡No te pago mal porro en el tequilé! ¿Qué? Pero... ¿Pero qué c***o haces, hermano? ¿Pero qué haces, g***o? ¿Ya que quieres fallar? Veníte, guacha Veníte, que tengo una cosa pa' ti ¡Oba! ¡Joder! ¡Qué metidita, eh! Digo, si no sale uno Tiene que salir el otro por ahí De locos Mira, para el basement Se ha venido ya sola No ha hecho falta ni invocarla Ya está Colocadita Dile que sí Que ya sabe cuál es su destino Esto, como destino final Sabes que algo malo va a pasar Inevitable Es lo que es Sí, sí, bueno, sí Con las hijas, sí Hay alguien ahí, ¿no? Creo que he visto Sí Espérate, aquí hay marca, ¿verdad? Sí Qué guau, china Cuidado con las chinas, eh Nada, nada ¡Hostias! ¡Qué susto, cabrón! Pues me quedo con las chinas Que te las fiscampeo Ya verás tú Me hice comer toda la joya ¡Hostia! ¡Me vais a comer toda la joya! Uy, estaban bien escondidos, eh Porque no he visto ni uno, cabrón He visto algo Cuando iba a salir O sea, cuando estaba en la montañita Y yo Joder, iba a ir un surbi, ¿no? Y luego he visto como algo Metiéndose para acá adentro Y he dicho Se está metiendo Anda ¿Y esto? Joder, justo se ha curado, tío Vale, para otra Ok Uh, esta no tiene extraoficial Vale, pero me va a tirar Todos los palos del mapa Por supuesto Habrá que hacer un segundo Que el que, ¿verdad, china? Uh, mira Mira la que hay No la he visto, eh Para nada Toma Toma fake de sierra Gua Venite, venite Que no quiero ser para nada Tu tercer cual, ¿eh? Para nada Mira, una doble window Nos podemos tirar un ratito Aquí jugando No, no Foldable, no De vuelta Uy Oh, cagaste Cagaste, Kate Nada, nada De locos ¿Qué pasa a ti, eh? Que te pego así Eh, eh Que te meto Que te meto otra Con el mazo este Ah, chuparla Mind Billy Desde la meta, claro Está por acá, eh What Ha sido 4%, ¿eh? Madre Casi salgo por encima De las cajas, tú Así como si hubiese sido Un accidente de moto, ¿eh? Oh Toma Esos me hinchan piñones Sí, la verdad que Activamente abundan Los panas ¿Qué hago en los panas, esto? ¿Qué hace la china? Porque me espera Parece un bot ¡Wow! ¡Qué guapo, tú! ¡Ah! Pues Billy, la verdad Que el M1, tío Parece como que Le llega más lejos ¿No? No sé cómo lo he hecho Pero el M1 Que hemos dado ahí Era súper largo, ¿eh? No, sí, sí Le tienen que poner Un poquito de 3 en 1 Este Un poquito de aceite En el culo Es que con la sierra Ah, sí, te iba a decir Digo, con la sierra No escucho bien No escucho bien la trampilla Pero sí, sí ¿Dónde vas tú, chaval? Venga, para que repetes ¿Eh? ¡Sorpresa! Sorpresa que te llevas A tomar por c***o, Stevie ¿Algún problema? Tengo la ansia ¿Eh? ¿Qué pasa, Stevie? ¿Qué pasa, Stevie? ¿Qué pasa, Stevie? Toma, Stevie Que lo disfrute Guacho Toma p***lo Tírame el Dory Levantas la sierra La cancelas Pegas M1 Y sale como muy lejos No sé Es raro Buena caja de herramientas Es la verdad Les ha salido Súper rentable La cancelas Costante del El ¡Suscríbete!